Cariño mío, yo estoy muy triste Ya no me hablas, ni me sonríes Siento tu mirar lejano y triste Y no quieres ya que te acaricien Que noche pude ver que unos brazos extraños Jugaban con tu pelo o miraban tus manos ¿Acaso ya no ves el fuego de mis labios? ¿O mi cuerpo no quema ya tu piel después de tantos años? Dime si ya no quieres seguir Dime si ¿Qué has cansado de mí? No, no merezco tu engaño Debes decirme claro Si me quieres o no No, no merezco tu engaño Debes decirme claro O todo terminó Música Cariño mío, di por qué callas Veo en tu alma una gran pena Es la soledad que te acompaña Por buscar mi amor en piel ajena Que triste sentir Aquellos nuestros sueños Que un día te dijimos juntos con amor Y hoy tienes otro dueño Que triste sentir Aquellos nuestros sueños Que un día te dijimos juntos con amor Que un día te dijimos juntos con amor Y hoy tienes otro dueño Dime si Ya no quieres seguir Dime si Dime si Te has cansado de mí No, no merezco tu engaño Debes decirme claro Si me quieres o no No, no merezco tu engaño Debes decirme claro O todo terminó O todo terminó Música 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 Música